No solo la provincia de Osorno es motivo de preocupación por el constante aumento de contagios, también inquieta lo que sucede con varias comunas en la provincia de Yanquiwe, que están a punto de retroceder en el plan Paso a Paso. Por eso se efectuó de urgencia una reunión de coordinación entre autoridades de salud, gobierno y alcaldes, con el fin de buscar estrategias que permitan disminuir los casos de COVID-19 ante el riesgo de volver a cuarentena. El problema central e identificado como causal del aumento de contagios son los eventos masivos. Me preocupa tremendamente que estamos acercándonos a las fiestas de fin de año, estamos con una situación epidemiológica, con aumentos de casos, con varias comunas y provincias que se encuentran en etapa, en el Paso a Paso, en etapa de transición, que algunas con posibilidades incluso de retroceder y por lo tanto eso tiene mucho que ver con los aforos y con la conglomeración de gente y eso nos preocupa. Varias de las comunas en esta zona han decidido suspender sus actividades programadas para fin de año, lo que considera un paso importante en el plan de prevención, aunque el aporte también debe venir de la población. Otro de los temas importantes que hoy día estamos trabajando tiene que ver con las fiscalizaciones, potenciar las fiscalizaciones de parte de la Seremia de Salud, un conjunto con carabineros, de aquellos locales nocturnos que sabemos que también no están exigiendo o el pase de movilidad o no están exigiendo las medidas sanitarias en el interior de cada uno de los locales. Y también el tener la responsabilidad de que si me hago un PCR y sale positivo, que no espere un llamado, si sé que estoy positivo, que me auto a irle, que informe yo mismo, que no tenga que estar esperando que me contacten a mí, sino que yo contactarlo. Temas como eso, el eliminar, y eso fue una conversación con los alcaldes, de poder controlar los grandes puntos donde se junta mucha gente, fiestas costumbristas, paseos bulevar, etc. De poder controlar eso para que no se produzca esta gran aglomeración de gente donde ahí se nos están produciendo estos contagios. También hubo un llamado a la comunidad para vacunarse con la dosis de refuerzo, uno de los elementos claves para avanzar y no retroceder en las medidas, sobre todo ante la proximidad del verano.